¡A ver cómo viene por aquí! ¡Así! 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 ¡Vamos a escucharte iguales! ¡Esto se llama! ¡Porque parece ser igual! ¡Vamos a seguir aquí, pero en la gente no puede ser aquí! ¡Es ser igual! ¡Domingo, batata, ha un besito! Aleluya, México, se llama Doce, Doce, Salá No te acarguen, no te acarguen No te acarguen, no te acarguen 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 ¡Ay! 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 ¿Y dónde estás? ¿Con quién estará? ¿En qué pensar? ¿En qué acariciar? ¿Y dónde estás? ¿Con quién estará? ¿Confetará? ¿En qué pensar? ¿En qué pensar? ¿En qué pensar? ¿En qué pensar? Ya no me gusta, no sé qué hacer Porque te entiendes, que te entiendes a la noche ¿Dónde vas, con quién estará? ¿Dónde vas, con quién estará? ¿Dónde vas, con quién estará?